Hoy es miércoles y como es miércoles, ustedes saben que viene Josauri a darle esos tips de empoderamiento, de manera de manejo de empresas, de redes sociales y todo eso. Pero recordarle a ustedes que antes de Josauri, digo, después de Josauri, vamos a regalarles boletas de los gigantes para el partido de mañana. Que llamen, que no pueden WhatsApp. Atención, boletas de los gigantes después de Josauri. Para que me tengan que ver obligado, me gusta esa estrategia. Ellas ustedes saben, Eloy Jiménez entra el viernes, así que todo el mundo va para allá, a ver Eloy, todo el mundo va para allá y sabe que la cosa va a mejorar con los gigantes. Así que ya ustedes saben. Hola Josauri, ¿qué tienes para hoy? Hoy vamos a hablar, primero buenas tardes a todos los que están en casita, gracias por el favor de la sintonía. Vamos a hablar de un tema que yo sé que a Néstor Floca, un próspero empresario, le interesa mucho. Vamos a hablar de cómo validar tu idea de negocio. O sea, en buen dominicano aplatanado, cómo saber si eso que usted quiera se va a dejar cuarto antes de usted invertirlo cuarto. Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy. Porque tenemos muchas ideas, hay cosas que nos llegan a la cabeza, pero realmente cómo uno sabe antes de, si eso va a dejar dinero, antes de invertirlo ahorro, el doble sueldo. Lo primero que no va a dejar dinero, yo me voy a cogerte un pedacito, Josauri. Si te vienen y te hablan de Amway. No, por favor no. Eso no deja dinero, por favor. Palabra de Jrey, producto Amway, y de cloro y mitolín. No te vas a ser millonario, no serás tu propio jefe. Yo hay una cosa, ¿cómo es que se llama, Jerry? De mitolín, olores para baño, nada de eso deja cuarto. No vamos a decir a Arizolín. Bitcoin. Ah, no. Gan, el único rico es Gan, el Bitcoin. A mí quiere, un saludo a Gan, que siempre está activo, un Bitcoin, que tú lo cambias 12 mil dólares, 100 mil dólares. Interesa. ¿Eh? ¿Eh? Por eso, de que deja cuarto y Bitcoin, mira. Atención, Gan, mira Gan. Yo veo en el programa. Eso no va, esos proyectos, Josauri no los va a mencionar, ¿te entiendes? No, no son. Así que no los va a mencionar. No son de mi agrado. Ni mi expertista tampoco. Es que lo cambia en los Bitcoin, lo está cambiando. Sin comentario. Lo ideal es, te voy a contestar como un pastor muy conocido de Miami, el pastor Rudy Gracia, dominicano radicado en Miami. Cuando dice esta gente que se quieren ganar la vida fácil sin trabajar y siempre quieren comprar un método para hacer la cosa, los multiniveles y los métodos nada más sirven si tú te inventas uno y se lo vendes a otro, porque no es que el método funciona. Usted quiere que le funcione un multinivel, invéntese usted uno y ponga otro a venderlo, nada más. Ya, de verdad. Literal, no hay otra forma. Si fuera así, todos los haitianos trabajarán eso. Bueno. Vamos a continuar. Entonces, ¿cómo tú vas a validar esa idea, ese emprendimiento? Quizás es un hobby al que tú le quieres dar una forma más profesional o entendiste que quizás puedas vivir de ello y sacarle un poquito más de partido. Entonces, vamos a ver de cómo debemos darle seguimiento a un modelo de negocio para poder entender si realmente nos va a dar resultados, si realmente va a dejar dinero ahora. ¿Por qué es importante validarlo? Le pongo un ejemplo. Usted tiene una idea. Usted dice, yo voy a ponerme a vender empanadas en el frente de mi casa. Perfecto. Y usted dice que usted hace una empanada muy buena, que a sus amigos y la familia, todo el mundo le dice, y el barrio que sí, que son muy buenas, véndela. Viene usted, compra toda la indumentaria, compra los sacos de harina, compra los galones de aceite, la estufa y lo que sea. Pasa un mes, vende cinco empanadas. Porque tampoco le pregunten el marido si están buenas. Porque el marido para nunca hay problemas, a veces está muy mala. Todo que sí, mi amor. No le va a decir que no, tú le vas a decir que sí. Claro, prueba la toma. Entonces, ¿por qué lo que entendimos en nuestra cabeza nuestra, de nuestra propiedad, no funcionó como entendíamos? Porque hay factores que usted debe de considerar antes de usted lanzar un proyecto, por muy prometedor que este se vea. Y los principales aspectos que tenemos que considerar es, lo primero es la hipótesis del cliente. O sea, si todo el mundo me lo va a comprar, ajá, pero ¿quién es tu cliente? ¿A quién va dirigido? Si es un negocio físico. Claro, porque usted no puede, de que, por ejemplo, cosa popi. Oíste, neto. Suertecito popi, de que venderlo para allá, para donde están los muchachos. Usted no puede, usted no puede. Comprar un material para tirárselo a los tigres allá. A las mujeres, de que vaya, de que te traje, de que la fragancia, de que de victoria así, creyente. A 13 pagos. Diga, para allá arriba. No, eso no me puede hacer. No, di que tú venderme un perfume en Chanel número 5 para allá. No, 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 no. O como tú querer vender un ejemplo, cosas que son, vamos a suponer, vamos a seguir con el ejemplo de la empanada. Si tú vives cerca de un gimnasio, o si tú vives cerca de donde... Eso va a hacer sufrir a lo de la gente que hace ejercicio, ¿verdad? Exacto. Otra cosa, otra cosa, escúchame que te interrumpa, nomás. Otra cosa. Si usted tiene, compra unos tenis, ¿verdad? Usted va a negociar tenis. Sí, tenis. Y usted sabe que los tenis te los compra originales, bien, de buen... Un precio alto, porque original no se monte un motor a venderlo en la mano. Neto, pero ¿puede ser posible? No, no. Dime tú, uno Louis Vuitton en la mano, en un cristón. Es muy difícil que te crean que son originales realmente. Eso es lo primero. Bajo ese concepto. Eso es lo primero. Un jean aquí, ve. En el motor. Otra cosa yo sabré, que es la exageración del precio. Sí. Vamos para allá. Tú vienes y te ves... No porque sea muy caro, sino muy barato. Aún no quieren ganarle capo. Uno Jordan, uno Jordan que valen 700 dólares, 800. Usted lo está vendiendo en 2,500 pesos. ¿Quién se lo va a creer? Eh, no. O es falso. Usted sabe lo que puede conseguir. No, tú tienes que darle con la verdad. Si usted está vendiendo ropa, mire, esto es así, esto es así. Esto es réplica. Para que ustedes lo pongan. Esto es réplica. Es que debe de ser así. Ningún te... Oye. Una tiendecita de Instagram. Ay, ay, ay. Y a mí me encanta el Cartier. El Cartier. Y yo estoy coqueteando. No, no, no. La gente es frisna. Normal Cartier, normal. Coqueteando, coqueteando. Digo yo, coño, entonces es mala, pero a ver si una réplica, porque te lo voy a precio muy barato. Pero le digo, mi amor, ¿es original el reloj? Digo yo, mi amor, no es original. Un reloj Cartier no vale ese precio. Mira, unos tenis, vamos a poner unos 9. Sean claros, qué sé yo. ¿Cuánto valen? 3,500. ¿Original? Sí. ¿Cómo va a ser original 3,500 pesos? ¿Cuántos dólares son? ¿Menos de 100 dólares? ¿Menos de 100 dólares? Bueno, dependiendo del tenis que sea. Un tenis original de esa marca. Y que lo compren en oferta de Black Panther para revenderlo, te lo van a vender a menos de 100 dólares. Tiene que ser. Es original, te lo pueden vender, dependiendo del modelo. Porque eso depende del modelo. Sí. Por ejemplo, yo compré uno en 85 y fue la misma tienda de la Nike. Allá en Nueva York. Por eso es otra cosa. Eso dependiendo del modelo, porque a eso sí, tú no vas a traer unos Yeezy. Digo, estos Yeezy te los voy a vender entre 1,500 pesos, en 7,000 pesos. Dime, ¿quién lo va a comprar? Esos técnicos que cuando llueve, muchachos, o asesor. Yo compré uno una vez de hule, que tuvo que quitarme. Digo, atención, atención. Atención a esos muchachos que compran unos técnicos de hule. No me vuelven a ver. No cojan ese gancho. Muchachos. Mira mi cara. El juidero va todo para la casa. Ese soldado de la 12 ahí, muchachos, cocinado. Tengo comentarios. Bueno, volviendo al tema, y es que realmente tú tienes que evaluar si tu cliente, si es una tienda física, un ejemplo. Si el entorno donde tú la piensas poner, tiene el tipo de cliente que tú necesitas para que ese negocio sea viable, porque se da mucho aquí en San Francisco, yo que trabajé mucho tiempo ya en las ventas por los medios de comunicación y eso, que la gente entiende que porque puso un negocio en determinado sitio, ya el otro tiene que adivinar, será por osmosis o porque le va a hacer una revelación del cielo que usted puso esa tienda ahí. No, hermano, usted tiene que publicitarle lo primero y también debe de tratar de ponerla en un sitio, no donde cruce mucha gente, sino donde esté su público meta. Si usted lo hace online o por internet, por igual, las personas que usted sigue, donde usted hace publicidad, tienen que ser personas que usted sabe que son su público. La otra hipótesis que tenemos que tener muy clara es la hipótesis del problema, o sea, nuestra propuesta de valor, el problema que solucionamos. Antes de usted lanzarse, invertir sus ahorros, invertir el doble sueldo, coger un préstamo que no se lo aconsejo para hacer un emprendimiento. Usted tiene que saber y estar muy claro cuál es el problema que usted soluciona, porque ese tiempo de que usted dice yo vendo agua, cómprame, ya eso no se utiliza. Y también un ejemplo, usted va a comprar, tiene Juancito y yo creo que la inversión de manzana da bien. ¿En qué tiempo? ¿En junio? No, la gente, mira, mira, la gente. Dique, ¿en qué tiempo? Voy a invertir mi cuarto, ¿para qué? Eso como yo. Yo tengo muchos amigos, cuando yo puse la cafetería, lo último que me, era manzana de oro, como me dijo uno. Eso me está vendiendo, eso era lo último que me faltaba a mí meterle. Manzana, al fin y al cabo, ya tengo lo que se vende. Y ya. ¿Se entiende? Yo le metí de todo. Fulano me decía eso, vamos, fulano, nada. Esto, nada. A ti te funciona este pan. Exacto. Sí, porque si me tienen con ese, ese pan no es muy bueno. Yo le pregunto, ¿cuántas cafeterías o restaurantes te han tenido? Oye, la yaroba de plátano maduro, esa tiene que hacer. No la compra nadie. No, no la compra nadie. ¿Usted la comía? Yo pedí plátano, que la amisté mucha. Mofongo, mofongo. Mofongo, compré un pilón, que usted no sabe cuánto me conté ese pilón a mí. Yo amo el mofongo. ¿Eh? Yo amo el mofongo. Yo hace, no, y yo, mírame, mírame la postura a mí haciendo un mofongo. No, porque, o sea, yo sé, la gente, como tú dices. No, pero por todos lados. Eso es lo último. Mira, este jugo de zanahoria con remolacha. Con remolacha. Ni él, ojalá y me esté viendo, ni él lo compró. Dos galones, sí, tuve yo que bebérmelo. Por eso. Vino, no añejao, tuve yo que. El hijo mío ni lo bebía. Con pan de agua, tuve yo que bajarme ese jugo, que no lo vendía a nadie. Porque la gente siempre quiere poner lo que. Mira, y que tú tienes esto que yo que. Vendía galones de agua. Cuando yo vi que yo llevarlo, el delivery me cayó dos veces con unos galones. Dije, vamos a darle banda a los galones. Vamos a seguir con tostadas, sándwiches. Así que oriente de lo que dice Yosauri. No invente, entonces vende algo que usted sabe. Otra cosa que dijo Yosauri, no cojan pretado para poner negocio. No, no, es que, mira. La ejemplo en carne viva, véanlo aquí. Van a llegar a 750 prestamitas. Cógelo. Eso lo paga tú una vez. Esto está vendiendo muchísimo. Ajá. El día que tú le falles, un día ese prestamita, viene con una trulla y hacerte esta boca, que es lo último. ¿Por qué? Porque tú no sabes si va a dar negocio o no. Exacto. Y es que estadísticamente un negocio empieza a ser rentable. Si de verdad la idea es buena y usted ha pasado por todos estos pasos, luego de seis meses y todavía es la hora que muchas pymes, micro, pequeñas y medianas empresas, que no pasan la barrera de los dos años ni de los cinco años. Entonces usted no puede coger un préstamo a cinco años porque voy a invertir dos millones en un negocio y pretender, como muchos empresarios con los que me he encontrado, al mes, sacarle lo que tú invertiste. O sea, mi amor, no es droga que tú vendes. Y ni así. No, no, es así mismo. No, no, y es cierto, por ejemplo, estás aquí mismo en los programas. Quieres decir, ¿cuántos anuncios tú tienes? ¿Cómo que cuántos anuncios? Yo empecé ahora. O sea, es un proceso. Todo un proceso. O sea, por eso es que es mejor que tú empieces con algo que vamos a hablar un poquito más adelante, que es el producto mínimo viable. O sea, con la forma más parecida a tu producto, pero en su forma más pequeño. Un ejemplo, si tú quieres vender un bombillo, empieza con una vela que tenga un coso, un cristal por encima. ¿Por qué? Porque eso te permite a ti estudiar, hacer los cambios de lugar. Un ejemplo, tú quieres poner un programa de televisión, empieza con el PSO Genesis y transmite por YouTube que te sale gratis. Prueba la idea, ve que te gusta, ve que no, que hay que cambiar, que le gusta a la gente y luego ya da el salto. Entonces, sí, a los medios. Porque el problema es que queremos volar antes de empezar a gatear. Cuando tú termines, voy a dar un consejo a esos desempleados. Mira, otra cosa. Tienes también que validar la hipótesis de tus productos. O sea, si el producto que tú vendes, si el negocio que tú quieres vender, porque tú vendes solución, tú no vendes, si tú tienes un negocio de vender pan per tienda o uñas, tú no vendes eso, tú vendes la solución a un problema. Si usted vende pan, pero usted vende la solución de que esa mamá no tenga que estar lavando paños de tela todo el día. Si usted vende servicios de belleza, usted vende la solución a que esa mujer puede estar bonita en tiempos rápidos, a buen precio para cumplir con todos sus compromisos. Eso es lo que usted vende, no las uñas y el pelo realmente. Es que sea algo que tú dices, bueno, si este jugo me sale mejor, este me gusta más. O sea, yo vendo jugo de piña, todo el mundo vende jugo de piña. O sea, cuál es el que usted entiende. En cuanto a sabor, precios, higiene y beneficio. porque ahora, no sé si Néstor hace eso, pero hay unos jugos de una cafetería como que son como medios de tan. Es verdad, son como medios de tan. Mira. No, es que el jugo de sobra, usted lo conoce, porque no somos locos, somos pobres, o hemos pasado por pobres. Yo no recibo eso. Es verdad. A mí no me va a venir, una vez yo me voy a comer el jugo de cereza, el jugo de cereza, y yo lo veo rojito, digo yo, ya, este jugo de cereza. A mí nadie. Está como muy rojo. Este jugo de cereza. No, no, pero hay un dato, hay un dato con la cereza, que si usted la, hay gente que lo hace con la cereza hervida, y ahí es que sabía sobre, porque se le va toda la vuelta, claro. Yo lo truco ahí. Si usted hierve la cereza, oye, si usted hierve la cereza, quedó loco, porque se lo van a devolver los jugos, porque se le va la vitamina, el sabor, porque se va en el agua real. Se va todo. Yo sabría que también otra cosa, el trato del cliente. Aquí hay un sitio específico, no voy a mencionar el nombre. No, no hablo de los clientes. no, no, que yo cuando uno se va a desayunar, a veces a la persona, es verdad que puede ser un día malo, que te traten negativo, hay día malo. Pero cada vez que yo voy a ese negocio, lamentablemente venden unos pastelitos muy buenos. Está bueno. Ustedes saben, los muchachos de aquí saben. Está bueno. O sea, que cerca de aquí estoy deduciendo. Mañana, eso es lo que tiene que hacer, que te atraque el temprano ya. Lo que hay que cada vez que yo voy, el tipo tiene una actitud, ¿cuál es? así este, mira, el trato de la persona, a veces como que, yo no entiendo. El trato es tan fundamental, que tú prefieras atravesar el pueblo, y donde te tratan bien, yo no voy a el que te está al lado tuyo, porque no te tratan bien. A pesar de que el pastelito es muy bueno, ya por eso yo no voy. Mira, frente a mi negocio, hay una mata frente a mi negocio, que yo le he puesto el desahogo. Tú vas a consejería ahí. La mamá mía y la tía mía, que son las que están en el negocio, cuando yo no estoy, me ven que yo estoy ahí abajo, le dicen, ni lo llamen, que sí, porque hay clientes, hay clientes que le quieren hacer la vida imposible al otro. Hay que saberlo manejar. Claro. Yo que soy director de página, en un momento de tuve, me tocó recibir la llamada a los muchachos, y a veces la gente, oye, déjame contarte, hay veces que yo sabré, y tú sabes, o tú llegaste a pasar por ese proceso, llaman personas que dicen, el fotógrafo no está aquí, y yo digo, déjame ver, cuando llamo al fotógrafo, veo que me dice, pero yo estoy aquí, la estoy viendo a la muchacha ahí, directamente, mi amor, pero hoy me dice que está viendo, es que yo no lo veo, que hay gente así. No, bueno era, desde mi tiempo de página, bueno era cuando te decía, sí, en la castilla arriba, así, me muevo, para la castilla arriba, larguísima, así, por donde está la mata, doblando por la calle verde, como te ayudo, pero hay cliente, tú sabes, yo tengo unos clientes, que son boricuas, que viven en la entrada, de Tardín, para atrás, ellos llaman, es una muchacha que llame, son estudiantes, seis tostadas de pan de leña, como yo, como yo, es el seis tostadas de pan de leña, por favor, hey, bueno, es como tú estás, en estos flores, yo bien morito, es el tostadas de pan de leña, con dos batidas, y cuatro jugos, que tiene jugo, está bien moro, va para allá, no pasan, no pasan, ¿tú te aseguras que no está viendo el programa? no, ojalá y no esté viendo, no pasan, ni siete minutos de nomán, siete, no han pasado, oye, me periqué lo que pasa, qué mal servicio, andaba ahí, duña, el delivery, solo para llegar a ese empapas, a la buena, a la buena, coge cinco, está llamando en este, de lo bueno, ojalá y sea ella, a ver si se lo vaquilla, a la buena, hello, se fue, se fue, óyeme, y solo de donde está la cafetería, al parquecito, hay que tener paciencia, o sea, por eso que le dice yo, hay que saber, al cliente, que se hace un expiro, o almo morir soñando de chinola, y me lo estoy bebiendo, hablando con ellos, porque hay gente difícil, sí, hay gente que, se levanta, para hacerte la vida imposible, pero, tú no le echaste, mucho cachún, ni mucha bayonesa, more, tú no me lo dijiste, que le echara, a lo buena, a lo buena, que nos habla, usted conoce, un negocio aquí, se llama, Repuesto Toñito, Repuesto, Toñito, Toñito, sí, sí, ajá, usted sabe cuánto año, usted sabe cuánto año, yo tengo ese negocio, cuánto, 55 años, ok, nada más se leí, escribir, pero he sido un buen administrador, sí, es verdad, hay gente que, hay gente que, un saludo al, al hijo del dueño, Fernando, que siempre, lo que nos salió en la vida, con los electrodomésticos, las empresas a veces, tienen que tener ese servicio, miren, yo trabajo en Telenor, y a mí me llama, mira, todo el mundo, a ti no te han llamado, porque hay fotos, que no pueden salir a la luz, porque hay, no solamente eso, a mí me ha llamado, ella entiende, yo soy técnico de cable, y aquí hay llamados en el programa, de que, el cable está dañado, literal, y uno lo trata, uno tiene que, y al cliente hay que tratarlo, tratarlo lo mejor posible, tuve tres de la tarde, descansando, que el cable no se ve, el cliente depende, uno, el cliente depende, uno, las empresas, dependen mucho del cliente, mira, yo tengo un delivery, depende mucho del cliente, si no hay cliente, tú cierras, yo tengo un delivery, y que no le cae mal a nadie, le mando a Willy, Jonathan, sacarse, ese muchacho, oye, ¿cómo le dice? Jonathan, le dice, sacarse, ok, porque era un baquebolista, jugaba a baquebol en esos tiempos, y le pusieron sacarse, ok, oye, ese muchacho, un al medio, él va, lo quiero muchísimo, oye, no, él no se quilla, él no se quilla, no, lo dejé afuera, en el crecimiento de Romeo, y ahí estaba, y muerto la rita, y después entró, oye, entonces, hello, ese delivery, armó una boca, que bueno, a lo buenas, a lo buenas, aquí está Josabri, para que censura su empresa, señores, a lo buenas, yo quería hacer un relato, pero ustedes me cerraron, dígame, 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 no le cierren, por favor, esto es esto nuevamente, sí, sí, diga, en el año 1971, yo empecé un negocio, con 5 mil pesos, y cuando la gente vio, que a mí me iba bien, todo el mundo se puso, ese tipo de negocio, que ese tipo de negocio, eso pasa aquí, entonces, ¿qué sucede? yo tengo como 10 negocios, que están en mi negocio, que todos me lo han vendido a mí, wow, es una cosa, tú oye, lo que hay con esto es, el comerciante, no tiene que ser muy estudiante, tú sabías, que el comercio está en manos de gente sencilla, así es, así es, entonces, ¿qué sucede? el trato con el cliente, ese es el capital más grande, que puede tener un negocio, así mismo, tal como yo sabía y dice, porque es que el cliente, tu capital activo, es el que te genera dinero, sin cliente no hay negocio, a ver, ¿se cayó? bueno, ustedes me tomaron mi tiempo, pero déjame ya terminar, sigue, entonces, ¿cuáles son esas? ¿tenemos la llamada en línea todavía, así o no? ok, bueno, ¿cómo podemos validar la idea de negocio? te voy a dar cuatro puntos, Néstor, anota ahí, que tú eres un profesor empresario, y Génesis también, para el próximo proyecto por ahí, lo primero, hay algo que se llama el lienzo link canvas, que me pueden poner la imagen por ahí, ese lienzo se utiliza, es la versión moderna de un plan de negocios, ese lienzo que está ahí, ¿se utiliza para qué? para que usted ponga todas las partes de su negocio, atención como decía antes, atención como decía antes, me pueden escribir, y se lo envío por correo, totalmente gratis, sin problema, ese lienzo, tiene que mandar, pero no, eso no tiene que mandar, pero los verdureros de mercado, no va a eso, no, claro que sí, todo modelo de negocio aplica, y usted va a poner, todas las partes de su negocio, desde la solución que usted tiene, su segmento de clientes, las métricas con que usted va a medir, que su negocio está, evolucionando o no, el costo que le cuesta operar, cuál es el problema que usted soluciona, porque ese es el fundamento de su negocio, les repito, ese lienzo, si me escriben por correo, ahorita vamos a dar el correo, yosauri.garcia.gmail.com, o me buscan en las redes sociales, se lo voy a hacer llegar sin ningún costo, para que empiecen a planificar su negocio, segundo punto, identifica los supuestos importantes, o sea, las suposiciones, y esos, suposiciones de éxito, y también de fracaso, o sea, en los casos, en los que hipotéticamente, podría darte problemas, desde antes, tú tienes que ir planificando, cómo tú vas a solucionar eso, un ejemplo, si tu negocio como el de Néstor, depende de comida, un ejemplo, si no aparece el pan blanco, se escasea, un ejemplo, el pan de leña no aparece, cuál es el plan que yo tengo, para seguir vendiendo, y supliendo a ese cliente, que es el que me compra, ese tipo de productos, eso son cosas, que tú tienes que pensarlas, antes de abrir un negocio, el punto número tres, para tú validar, si tu idea de negocio, realmente funciona, y deja dinero, es crear un producto mínimo viable, como les comentaba ahorita, miren el ejemplo ahí, si usted lo que quiere, al final de cuentas, en caso de Néstor, Néstor sabe que tiene una gotería, y su producto mínimo, una tostada, o sea, tiene que ser la tostada, ese producto mínimo, el fuerte mínimo, una tostada, exacto, entonces, si usted tiene una idea de negocio, que usted entiende, que para llevarla a cabo, se lleva mucho dinero, empiece por lo más básico, muéstrele a algunas personas cercanas, que sean su tipo de cliente, la proximidad de su producto, si usted quiere ahora, que se está usando mucho, hacer una línea para el cabello, empiece con un gotero, empiece con un shot de aceites, y vaya viendo según la respuesta de la gente, y con ese mismo dinero, que entra del producto mínimo viable, usted entonces ya invierte, en hacer la línea completa, por ponerle también, pues un ejemplo, y por último, hay que probar todas las hipótesis, si usted dice que usted va a poner, una empresa de vender plantas, flores, por correo, a personas envejecientes, que están en asilo, voy a ponerte un ejemplo, usted tiene que estar seguro, de que esas personas aún no saben usar internet, para comprarle las plantas, dos, que los tipos de plantas que usted tiene, son los tipos de plantas que ellos necesitan, y que las transacciones, y los precios que usted tiene, son adecuados, al tipo de ingreso que tiene una persona retirada, por poner un ejemplo loco, para que usted me vaya entendiendo, entonces, como usted va a probar su hipótesis, usted se va a acercar, a los tipos de clientes que usted ya sacó, puede hacerlo tipo vía encuesta, puede darle una muestra del producto, para que ellos lo prueben, y le den el feedback, acecha, señores, el chino de salami que le dan en los supermercados, no es porque usted es lindo, café, y el café, es para que usted vaya probando el producto, la gente cree que le danza a la mía, me voy a ir a la mía, para que te lleve el feedback, se le gusta, como dice, no lo compre, y le dice a la producta, a la promotora, está buenísimo, pero no lo compra, ¿a cuánto ya no le dieron galletica, con algún aderezo, una cosa para que la probaran en el supermercado, yo tengo problema con lo aderezo, yo no lo apruebo, yo no como lo galletica, pues sabe que estomacalmente, sin comentario, si usted quiere el lienzo, quiere cualquier otra asesoría, si quiere llevar su negocio a un nuevo nivel, en cuanto a redes sociales se refiere, si usted no está en internet, su negocio literalmente no existe en este tiempo, en esta nueva década, a la que vamos a entrar, entonces se puede comunicar conmigo, a arroba, yosaurigarcia, en todas las redes sociales, por ahí me puede pedir el lienzo, y se lo hago llegar sin problema, y también, yosaurigarcia, arroba, gmail.com, por ahí le hago llegar, todo lo que usted necesite, cualquier información, estoy a la orden, y dispuesta, chicos, gracias.